MÚSICA AMIGAS Y AMIGOS, YO SOY KERLY RUIZ Y ESTO ES CHICA AL DÍA Y A MI LADO ME ACOMPAÑA MI QUERIDO Willy Martín, como siempre ustedes ya están sintonizando nuestro programa en una nueva edición donde vamos a analizar juntos el tema de la diáspora, los errores más recurrentes del desgobierno y les mostraremos la realidad planteada por un equipo que trabaja por la libertad de nuestro país. Mi querido Willy, bienvenido una vez más a Chica al Día. Gracias Gerly, feliz martes para ti y para toda nuestra querida audiencia y desde ya comenzamos a conversar un poquito sobre todas las noticias del acontecer de nuestra amada Venezuela. Y a propósito del tema de la liberación de nuestro país, el presidente de Venezuela, Juan Guaidó aseguró que están trabajando en todos los escenarios para lograr el objetivo, sacar al dictador más allá del Palacio de Miraflores, sacarlo de Venezuela. Sí, miren, lo primero que venimos de una exitosísima gira en Trujillo, donde en comunión con los ciudadanos, con los venezolanos, con los trujillanos, se reafirma la capacidad y la necesidad de lucha que tiene el pueblo de Venezuela. No solamente es la capacidad, sino la necesidad hoy. Es un deber para todos nosotros levantarnos, seguir luchando y ejercer nuestro poder como ciudadanos primero. Luego, con respecto a lo que está sucediendo a nivel internacional, lo hemos venido diciendo. Estamos trabajando en todos los tableros. Hoy no es casual que se presenten estas sanciones en Europa, por la alta comisionada, además, Federica Mogherini. Ha sido un trabajo durante años. También deriva de la evidencia que tiene que ver con el informe de la ONU, de la alta comisionada de derechos humanos, la claridad que tiene el mundo con respecto a lo que pasa en Venezuela, que estamos viviendo en una dictadura. En este momento es que tenemos que nosotros generar la presión necesaria para lograr poner fin, cese al sufrimiento de los venezolanos. Definitivamente lograr salir de esta tragedia que estamos nosotros hoy viviendo en Venezuela. En ese sentido, agradecemos a la Unión Europea la claridad con la cual presenta estas sanciones el día de hoy. Y que lo sepa el régimen, como lo decía yo la semana pasada, para los venezolanos hay muchas opciones. Y es clara y dirigido a poner fin al sufrimiento, al cese de la usurpación, al gobierno de transición, a elecciones libres definitivamente en nuestro país. Hoy como lo vieron el canciller de Rusia. Además, entendiendo implícita y explícitamente la crisis venezolana y la necesidad de una solución a la crisis. Ahí también está muy claro la oposición del mundo en este momento con buscar una solución a la crisis venezolana. Y esto viene a abonar entonces la declaración de la Unión Europea, también el jueves. Entendemos que es una resolución importante del Europarlamento. El día martes 23 se reúne de nuevo el Grupo de Lima, que va a tener también presencia del Grupo Internacional de Contacto. En paralelo a la estabilización del Reino de Noruega, también trabajando con el Grupo Internacional de Contacto. Como hemos dicho, no vamos a descansar, no vamos a dejar de trabajar. Con muchas gracias a los objetivos de todos los entornos. Una por una. ¿Qué es la declaración de José Correll sobre que para ver elecciones libres en Venezuela pasa necesariamente por negociar con Nicolás Maduro? Bueno, la opinión del canciller de España, quien va a ser además el nuevo representante de la Unión Europea, con el cual estamos trabajando también, por supuesto, de cerca. Entendemos perfectamente la posición del secretario de Relaciones Exteriores de España. Y, de nuevo, nosotros estamos en todos los tareas de lucha, con mucha fuerza, con mucha serenidad, buscando poner fin, cese inmediato al sufrimiento de Venezuela. La mediación del Reino de Noruega será, como lo hemos dicho, el Reino de Noruega que avance o informe oportunamente. Nosotros vamos a informar que estamos o no participando en ese proceso de mediación. De nuevo, el 23, se reunió el Grupo de Lima en conjunto con el Grupo Internacional de Contacto, que creo que es muy importante, es la articulación de América y de Europa de cara a presionar a la dictadura. ¿Cuánto fueron detenidos? ¿Qué se sabe de estas tres personas? Mira, no han tenido acceso al expediente los abogados, no han tenido acceso al expediente los que están tratando de defenderlos, de esta nueva olla que monta el régimen, cada vez menos creativa, cada vez más contradictoria entre sí. Hablan de un supuesto golpe, pero no se iban a vender las armas, no se me lo ponen a dar el golpe. Hablan para atrás y para adelante de manera absurda en esta nueva olla. Para nosotros, en definitiva, vemos lo que hace la dictadura, como persiguen, recordemos que Roberto Marrero fue imputado por uno, que el mismo Gilbert Caro, que afortunadamente está libre. Estamos en una dictadura, claro, que pueden venir más detenciones de dirigentes, de sindicalistas, de estudiantes, de periodistas. En definitiva, al régimen le quedan dos cosas, el miedo, generar miedo, y el subsidio, que ya cada vez menos porque cerraron el dinero de todo el pueblo de Venezuela. Lo que ellos hicieron de su proyecto se redujo, se pulverizó a simplemente generar miedo, tratar de generar miedo, porque como ven, aquí estamos, vieron a Trujillo, no lo han logrado, y tratar de generar un subsidio que cada vez es más insuficiente para el ciudadano, que cada vez es más miserable, que cada vez es más indigno. Totalmente, ¿no? Generar miedo, ellos quieren presionar. Dos personas muy importantes del lado de Juan Guaidó están detenidos, y como él lo hace mención en este material, los abogados no han podido tener acceso a la información de cómo se encuentran, de qué va a pasar con estas personas que han sido apoyo de Juan Guaidó, como pasó en su caso con su mano derecha, y como han pasado con la cantidad de venezolanos que hoy en día son presos políticos. Pero como lo dice Juan Guaidó, estamos en tiempos de cambio, y estamos entre los días para la aprobación del famoso TIAR. Vamos a ver este post en pantalla, cortesía de EBTV Miami, porque aseguró que están trabajando en todos los escenarios, y por tal motivo no es una casualidad que se presenten sanciones en Europa por la alta comisionada Zerika Mogherini. Informó que el próximo 23 de julio se va a reunir el Grupo de Lima en conjunto con el Grupo Internacional de Contacto para discutir la crisis de Venezuela. Bueno, creo que un poco más de todos los discursos que siempre ha mantenido, el cese de la usurpación, en todo lo que nosotros los venezolanos queremos lograr en resumidas palabras, en estas palabras que le dijo a todos los medios de comunicación el presidente Juan Guaidó. Sí, fue básicamente un resumen, fue una ratificación de lo que hemos estado conversando en días anteriores acá en el programa sobre los próximos pasos y sobre la agenda que va a cumplir tanto Juan Guaidó como la oposición para continuar con la ruta de la libertad. Ahora les comento que a juicio de la Coordinadora Nacional de Evente Venezuela, María Corina Machado, la única manera de que el régimen de Nicolás Maduro acepte los términos y garantías para su salida es con la conformación de una coalición internacional clara y firme. En conversación con el diario El Nacional, la dirigente opositora dudó que Maduro entregue el poder en unas elecciones acordadas, en una mesa de diálogo como la que se está realizando ahorita en Barbados. Y con un mismo CNE. Exactamente, María Corina Machado nos dice lo siguiente, un régimen que tiene por detrás a grupos terroristas y redes de contrabando no va a soltar el poder a menos que se le arrebate. Así lo manifestó la líder opositora tras concluir un evento con motivo del segundo aniversario del plebiscito del 16 de julio de 2016. La dirigente política manifestó que solo se le puede quitar el poder a la cúpula de gobernantes con una fuerza constituida por sectores venezolanos y de las democracias de Occidente. Advirtió también que la situación en Venezuela supone un riesgo para la estabilidad de la región por la presencia de grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, desidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Lesbolá, además de redes de contrabando ilegal de minerales, armas y personas. Machado asegura que los gobiernos del hemisferio tienen muy claro que hay que enfrentar a un régimen al que tildó de criminal con vocación expansionista. Pues sí, en palabras de María Corina Machado, ella lo que trata de decir es, bueno, o lo que mantiene es que el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura, solamente podría salir a la fuerza y no con el diálogo. Fíjate que van casi dos semanas ya. De diálogo, ¿no? Exactamente. Con esta nota hacemos una primera pausa, ya venimos con mucho más de Chica al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!